Música 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 Con un recuerdo de nuestro amor Nos ha pasado conmigo Y en un lugar de mi amor 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 rico, sabrosito y sano, llevamos gozano, bien no se viene, y señores y señores, sabroso, con mucho más sentimiento, a peticiones de Luis, amigo Luis, Lucho y a Perla. Música 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 ¡Viva la piscina! ¡Viva la piscina! ¡Viva! ¡Viva la piscina! 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 ¡Viva la piscina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!